Hola, Mille. Disculpá la demora, porque tenemos un día muy agitado hoy, ¿eh? Tenemos un día muy agitado. Así que te damos la entrada, hacemos una entrada y después volvemos de nuevo con vos. Dale, a ver. Bien, bueno, muy bien. Estoy ya instalada con Eliana Pandín, Eliana, integrante de la Casona. Bueno, gracias por unos minutitos con nosotros. Hoy en la Casona hay mucho movimiento. Contanos un poquito de qué se trata, lo que hay hoy y lo que va a venir para mañana. Bueno, primero agradecerles por siempre estar acompañándonos. Bueno, estamos festejando 15 años, por lo tanto, bueno, hay una trayectoria, digamos, un camino, un recorrido, que esta vez hemos decidido festejarlo, a pesar de todo, a pesar de, bueno, la pandemia, un gran elemento que... Que permitió esto ahora. Que permitió esto y que creo que también, digamos, viendo también la parte positiva, fue como volver a reencontrarse con el lugar y también reconocer, digamos, la necesidad de estos espacios, la importancia de estos espacios y, bueno, esto, como potenciar un poco este trabajo colaborativo, este trabajo comunitario. Así que, por ese lado, creo que también ha sido como un momento en donde, bueno, nos ha permitido reflexionar acerca de la importancia de los espacios culturales. Bien, decías, 15 años, arrancaron las actividades el día martes, yo ya lo adelantaba, fue muy emotivo lo del martes porque se ha determinado llamar al escenario de la casona Diego González, una iniciativa que me parece, en lo particular, fabulosa. Creo que Diego no estaría más contento e imposible porque, obviamente, es el lugar al que él pertenecía y que siempre estuvo presente. Sí, bueno, todos los espacios del centro cultural tienen nombres de los personajes que han sido protagonistas del lugar y, bueno, creímos que Diego ha sido un gran protagonista, colaborador, ha estado participando en todos, diría con casi un 90% de los eventos que se han realizado en la casona y, bueno, así que decidimos acompañar, digamos, a la familia de alguna forma con este homenaje, con amor, con respeto, así que, bueno, sí, hicimos una talla, en realidad la talla la hizo Luis Maurelis, también súper agradecidos a él. Y sí, fue un momento muy, obviamente, emotivo, pero a la vez también de esto, de amistad, de reconocimiento, así que, bueno, sí, fue un momento muy importante. Bien, contame qué viene para mañana porque hay una charla muy importante que tiene que ver con los fiscales que van a estar acá, me parece que está bueno poder recuperar información y aquellos que estén interesados en saber un poco qué pasó, bueno, contanos exactamente qué se va a tratar. Tengo el machete porque, bueno, hay muchas actividades, así que tengo el machetito. Ahora justamente está la intervención de Editorial Caravana, música, poesía, la verdad que han hecho una gran gestión porque han convocado un montón de músicos y artistas de Tres Arroyos. Mañana sí, mañana a las 19 horas está la charla a cargo de los fiscales de la causa de lesa humanidad, de los desaparecidos Tres Arroyenses. Y después continuamos el 27 a las 5 con el encuentro de teatristas, también se va a brindar un espacio de debate, de reflexión, y el show musical Principio Activo va a cerrar el sábado. Y después ya estamos el domingo con el ensayo abierto de Big Bang Regional y el Circo de las Esferas. Bien, bueno, muchas actividades, por supuesto, que se acerquen a la casona. ¿A partir de qué hora? A partir de las 17 horas va a estar abierto. Además, bueno, excepto la banda, Principio Activo, que empieza a las 23 horas. Todo el resto de las entradas son libres y gratuitas. Así que, bueno, vamos a estar esperándolos. Toda la información igual está en Instagram o en Facebook, José Ingenieros o la casona. Así que, bueno, ahí van a encontrar toda la data.